María de la Cruz Olivier nació en 1935 en Tehuacán, Puebla. Tomó clases con Dimitrio Sarrás y Konstantin Stanislavski. Filmó en 1951 Esos de Pénjamo, junto a Joaquín Pardavé y Rosario Granados. Pero fue en 1959 cuando actuó en novelas donde ganó mucha fama. Peligrosa y semblante siniestro, hicieron a Maricruz la candidata para dar vida a Teresa. No eran un secreto sus preferencias sexuales, pero nunca lo admitió. Olivier filmó películas que causaron escozor a los más conservadores. Protagonizó escándalos dentro y fuera de los foros. Maricruz fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Falleció sola y abandonada un 4 de octubre de 1984, pues ni amigos ni familiares estuvieron con ella.